¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar y tenerte a ti Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar es un paz para mí En tanto has cambiado tu forma de vivir Que creo que haremos quitando todo lo que sufrí Hace tiempo me fui de mi hogar Y me sentaron a triunfar Trabajando me busca luchar Solo puedes fracasar ¡Solo puedes fracasar! Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar y tenerte a ti Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar es un paz para mí Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar y tenerte a ti Cantar y cantar y ganar tu cariño Cantar y cantar es un paz para mí ¡Gracias!